¿Qué pasa con la asamblea legislativa? Y con nosotros, con el Frente Amplio también. Estas fueron las declaraciones que el jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, dio a Noticias Hoy hace menos de una semana. Sin embargo, este lunes, en una reunión que duró menos de dos horas con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el Frente Amplio cambió de opinión y ahora aseguran que votarían por el candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa que el PAC designe. Que nosotros no vamos a decir al PAC quién tiene que ser el candidato, ¿verdad? Pero ya ustedes le están ofreciendo el voto para que presida el PAC, no importa quién decidan ellos. O sea, lo que hemos dicho es un directorio multipartidista con un candidato a la presidencia que proponga el PAC. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir al PAC quién queremos que sea. Para Vargas, la decisión se toma luego de presentar una propuesta al presidente Solís, donde piden un directorio legislativo multipartidista presidido por el PAC. Las conversaciones con otras fracciones continúan, claro que sí, esta forma parte de un ejercicio que hemos venido haciendo y que continuará. Los temas estrictamente electorales del primero de mayo tienen que ver más con la dinámica legislativa, pero bueno, tenemos ahí un equipo que trabaja en la Asamblea, serán unas semanas muy intensas de aquí a allá y como ha dicho el señor diputado, no ha habido de parte del Frente Amplio ningún condicionamiento a esta propuesta. Al consultarle al jefe de la fracción Frente Amplista si su bancada se siente a gusto con la gestión del actual presidente de la Asamblea, respondió que sí están conformes con la labor de Henry Mora. Gracias.